Si no habías adivinado todavía quién son esta gente Pues te cuento Que este combo de mediados de los 90 Juan Labreño Es el absoluto germen de una de las mejores bandas de la historia De nuestro heavy metal De heavy metal Español Creo que estamos en el pórtico Palabra curiosa en el pórtico de una hermosa ocasión Extravaganza ¡Está todo arrancado, por Dios! Ese grupo llamado Crisálida Que aglutinó en sus filas a un jovencísimo Leo Jiménez Que, por ejemplo, en las imágenes estas que podéis ver aquí Tapamos la foto de los extravaganza Pues tenía 16 o 17 años En la banda pues también se encontraba el guitarrista El más músico de todos Pepe Herrero Que fíjate tú Con el tiempo ha llegado a ser pues el músico más importante Uno de los músicos más importantes No de nuestro rock Sino De nuestra música Valga la redundancia Pues el instrumentista y compositor principal De Mónica Naranjo Y bueno, con los años, pues eso Del 94 al 97 Leo estuvo en este combo En Crisálida Luego pues una presencia circunstancial En una banda, en un gran disco En el cual Leo pues solo aportó la voz Como era Al borde Y bueno, y con el tiempo Como todos sabréis Pues un montón de años Del 99 al 2006 En Saratoga Y mientras Leo pues estaba en Saratoga En el año 2004 Le surgen pues otras inquietudes musicales A él y al batería Dani Pérez Inquietudes musicales más extremas Más oscuras Y acaban pariendo pues el primer acto De extravaganza Estoy lento hoy En el rock de mi rollo se nota Que andamos con el primer trago de agua De la mañana Con el primer café Y oye, no sé yo como todavía No habíamos acudido A extravaganza El grupo es paralelo a Saratoga En principio de Leo Y Dani Leo se une pues a su viejo amigo Compañero Iniciador La persona iniciática Para Leo en el mundo de la música Su vecino El que le llevó a cantar en Crisálida Y pues bueno Luego pues eso Descubrir su vocación Como vocalista Pepe Herrero Posteriormente Pues bueno Tenemos aquí a los extravaganza Pues definitivos ¿No? Aquí a un lado El bajista Patricio Babasasa También estuvo en Crisálida Pero como batería En 2005 sacan Sentimientos Yo el primer acto Lo escuché muchísimo Hasta la saciedad Sentimientos Ya no tanto Leo y Dani Abandonan Saratoga Bueno Dani estuvo Bastante tiempo Más en En el En el grupo Llegó a grabar El Estás tonto Corte Pues eso Que Sentimientos No lo escuché tanto ¿Vale? En 2006 Pues esos sentimientos Desde el 2005 En 2006 Pues Leo y Dani Abandonan Saratoga Estoy muy espeso Y estoy dando Una serie de datos Que se están volviendo Locos Te lo resumo Rápido Crisálida 94 97 Proyecto de Pepe Overo Y Leo Jiménez Leo Jiménez Quien se enrola En Al Borde Solo para cantar Y de Al Borde Pasa a Saratoga Donde está Desde el 99 más o menos Hasta 2006 Grupo en el cual También estaba Dani Pérez A la batería En 2004 Sacan el primer acto 2005 Segundo acto De extravaganza Un grupo Para Que servía para Dar diendas sueltas A otras inquietudes Musicales Más oscuras Más extremas Más melancólicas Más góticas ¿No? Gótico Y Leo Jiménez Con el tiempo También dejó La formación Dani Pérez Para enrolarse En esquizo Y entonces Al grupo A extravaganza Pues incorporan Bueno También O sea Los extravaganza Iniciales Eran Pepe Overo Leo Jiménez Dani Pérez Y Edu Fernández Al bajo Esa formación Graba los dos Primeros actos Entonces Edu Fernández También se va Con Dani Pérez Esto lo voy a poner Así en cámara rápida Porque va Madre mía Edu Fernández Se va Con Dani Pérez A esquizo También Y bueno Al final Acaban configurándose Pues los Extravaganza Del tercer Y el Cuarto acto Con Patricio Al bajo Y con Carlos Expósito A la Batería A la Batería A la Batería A la Batería 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 A la Batería Gracias por ver el video.